Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste de usarlo con su precio, si 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 me like Chicos este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, vamos a ver que tal nos va con el Meta Sheets Señores que pinta a estar bastante interesante, bastante bueno, démosle por aquí unos cuantos segunditos y continuamos con la review En un profetico twist de fate, un egg lended en el medio de la ciudad, cuando se siente la marvel de la descanso, el monarco no matado que busca conquistar el continente, sabía la fuerza del egg Y deslizó el armado no matado en la ciudad Bueno señores, esto ya ha iniciado por aquí, miren esto eh, miren esto chicos ¿Quién escapó al rayo o qué? Dios santo, van a terminarlo, ya No hay nada que hacer chicos Mira, nos destruyeron completamente eh Vale Bueno, también tenemos buen ejército Vamos a ver si podemos pelear contra ellos A ver, oh Esto parece las propagandas de esos juegos de Lord Mobile y todo eso eh Ve O sea, lo que parecía inimaginable se logró eh Mira, lo logramos tomar como rehén A ver A ver, tenemos que empezar a reparar Todo lo que dañó ese tipo, ¿no? Mira Reparamos, reparamos, reparamos y reparamos para que vuelva nuevamente la vida a nuestro lugar Tocamos acá, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? No me digas que esto es un dragón chicos Sí Muy bien, perfecto Tenemos un dragoncito ¿Qué es esto? Ah, tomar aquí las... Recolectar la cosecha, ¿no? Vale, muy bien Perfecto Tenemos comida, seguro ¿Para qué? Para darle al... A ver, con el salto ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy! ¿Lo van a cazar o qué? Sí Ah, carne, mira Lo chistoso es que la gente aparece de la nada No viene otra persona al otro lado Sino que sale de la tierra la persona y empieza a darle duro A ver, ¿acá qué? Por acá Presionamos este Bueno Ponemos aquí el trigo Ah, vale, vale, vale ¡Oh! Ese es súper rápido, se ha cosechado y todo, ¿no? Pero ya sabemos que esto Va a tomar su tiempo Listo Tomamos todo eso Tenemos el trigo Vamos acá O sea, ya tiene el chéfar que empieza a hacer sus platillos dentro de ellos Esa pizza que vemos ahí, ¿no? Parecía Volvemos acá Vamos a... ¿Qué? A mejorarlo, seguro Ah, a darle comida Ah, ok Le damos comida El dragoncito le pone contento Y va subiendo de nivel y eso A ver, ¿y ahora qué? Este árbol Vamos a talar Vale Muy bien Ah, tenemos madera Perfecto Y quitarlo todo ¿Qué vamos a hacer con la madera? Esto Vale O sea, la idea es empezar a arreglar nuestra ciudad, ¿no? Nuestro pueblo Y ya sabemos que podemos coger madera Carne Y también tenemos la posibilidad De ir mejorando todas las estructuras, ¿no? Tenemos aquí la nueva personaje Volvemos atrás A ver, ya Empieza la acción Bueno, ah Vale, vale ¿Cómo mejorarlos? Sí, 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 sí Tenemos unos puntos por ahí Y hemos mejorado a la nueva persona Y al personaje que ya teníamos Tocamos aquí Oh, miren eso Vale, tenemos que atacar a ese seguro, ¿no? Sí, 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 sí Nos van a atacar, señores Pero está súper chiquitito el lugar Sería imposible que no podamos defendernos Creo yo, ¿no? Pues Lo muestro por aquí No sé para qué es esto Bueno Bueno Estamos en ataque Vamos a crear aquí Vale, muy bien O sea, crear de aquí soldados, ¿no? ¿Qué otra? A ver, seguimos recogiendo recompensas ¿Qué subir de nivel? Ah, ok Si hubo tenido el castillo ¿Qué otra cosa? A medida que completamos alguna opción Nos da recompensa, ¿no? Otra vez Oh Así demasiado tarde Ok Ya parece que vienen Vamos Uy Vamos a ver A ver Me duele a poquitos enemigos chicos Se muestra la barra de vida Al principio Al principio todo sencillo Al principio todo sencillo pero claro Una vez que ya vayamos Avanzando las cosas Se van a poner mucho más complicadas Ponemos aquí otro sitio De creación Aquí está Perfecto Para crear más soldados Porque teníamos poquitos soldados Porque teníamos poquitos soldados Porque teníamos poquitos soldados Mira Subimos de nivel Eso sube de nivel Como que nuestro pueblo ¿No? Nuestro fuerte Y todo Vean esto ¿Qué pasó en la incursión Que hicimos al otro lado? Ah, acá ¿Qué hay? Ok Vamos a ver 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 A ver Ya Lo tenemos Como nuestro Y esto Uy Nuevo personaje Mira Nuevo personaje Chicos Bastante arrudo Se ve Ese León ahí Uy Y ahora estamos acá Desamparados Miren esto Chicos Mientras nosotros No estábamos Nos empezaron a atacar ¿Eh? Vienen para acá Seguro ahora Oh Aquí nos han mostrado Que estamos Repletos Estamos Alrededor Llenos Llenos de puros enemigos Ahora volviendo Ya todo Como a la normalidad Ponemos aquí En nombre De nosotros El guerrero Perfecto Tiene un costo Ahí de uno Luego seguro Para cambiarlo Ya habrá que Pagar ¿No? Bueno Voy reclamando Recompensas Listo Está cogiendo Recompensas Listo Empezamos a mejorar Lo que sería Todo alrededor Todo alrededor Ya sabemos De que va a ir El juego Como tal Mira Seguimos mejorando Lugares Por acá A nivel 3 O sea Mejorando Como Las estructuras Y todo eso ¿No? Otra Que otra Parcelita Vamos a ponerla Por aquí Quisiera que quedara bien No puede quedar Más pegada Claro Aquí nos toca Que cada vez Vayamos expandiendo No más Porque tenemos Dos granjitas Y todo esto Y cada vez Siendo más pequeño Mira Un arbolito Por acá Puede ser Recordemos que Los arbolitos Nos van dando Manzanitas Y esto Así que Bastante bueno Y conforme Vamos Haciendo tareas Pues nos van saliendo Por ahí Recompensas Vamos Vamos a cosechar Esto aquí Porque en la parte Superior Donde aparece La comida No aparece 05 Dice Pero no aparece Bueno chicos Venga Vamos a dejar La radio Por aquí Ya sabemos Básicamente De que se trata Como es su modalidad De juego Entonces Tenemos aquí En este caso Nuestro fuerte Alrededor Nos dedicaron Que tenemos enemigos Por todo lado Que podemos ir A atacarlos A ellos Pero también Nos pueden atacar A nosotros Por lo cual Nosotros Tenemos que tener Nuestro fuerte Bien preparado Mejoran las estructuras Tener más éxito En fin De esta modalidad Va este tipo de juego Espero A ustedes Como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Chao